qué tal amigos de las noticias de colombia canal 50 y su programa el fin de semana resumen de noticias de las noticias de colombia aquí andamos caminando gracias al comité de bienes comunes y públicos de tocoa destructores yo se lo dan porque les digo criminales y los tentados que hicieron contra mí que no fueron piedras que tiraron estos delincuentes pero bueno ya todo el mundo sabe lo para esto que son y los malvados de los dañinos que son usando el ambiente derechos humanos el agua y hasta la religión para cometer sus fechorías ante vista y paciencia a las autoridades y hace 10 años lo venimos diciendo pero bueno estamos desde el barrio buenos aires presentando esta edición de noticias correspondiente a este día y esta es una de las calles del barrio buenos aires de tocoa ya les voy a mostrar otro ángulo de otra calle permítanme esta calle esta calle la calle principal del barrio buenos aires aquí en tocoa departamento de colombia al fondo bueno parte del barrio que estamos casi en la entrada muy cerca del mercado municipal y bueno y ahí hacen sus necesidades al aire libre qué tal más claro que no hay una serie de negocios entregan a la vida honestamente aquí en estos lugares todo aquí se puede ver una casa que por el tiempo ya va quedando como soterrada porque antes aquí era abajo todo aquí era abajo esta es la casa quedaba bien bien arriba y ahorita mire cómo queda todo esto aquí ahora arriba queda la calle y abajo la casa y antes la casa quedaba arriba y en la calle abajo así que estamos desde este lugar presentando las noticias de colombia en fin de semana a través de canal 50 linda tv y por supuesto en las redes sociales sean bienvenidos y tendremos un programa tendremos todo lo que ocurrió con la destrucción de la municipalidad de tocoa y usted va a escuchar que muchas personas dice que son enemigos políticos del alcalde los que destruyeron el patrimonio público entonces vemos la gente que está comprando por qué y aquí le queda mucho por el tiradero de agua y aquí llueva pues en verano siempre está ese tiradero de agua y aquí atrás de recta final de buses de zonaguera con estas imágenes vamos a nuestra primera pausa vamos a tener en breve otro contacto desde el centro de la ciudad o de algunos barrios y posteriormente estaremos en el estudio y va a conocer un poco el cementerio de Trujillo pero eso será en breve bueno mejor dicho sí bueno después de esta pausa tenemos comas desde el centro de la ciudad de Toscobá ya volvemos ya volvemos ya volvemos ya volvemos